Bienvenidos a una nueva semana del curso de Fotografía y Arquitectura de la Open Online Academy, en el que contamos con la presencia de un experto fotógrafo de arquitectura que tiene tanto que contar que hemos decidido prolongar una semana más su experiencia y las enseñanzas que nos está transmitiendo en concreto algunos de los temas que en los anteriores vídeos hemos tocado solo de modo superficial y ahora vamos a poder profundizar un poco más. Por ejemplo, el control de la geometría. Es un tema tan interesante que, aunque este no es un curso técnico, sino un curso para pensar, un curso para aprender a hacer fotografías independientemente del dominio de la técnica, cuando uno sabe mirar la realidad y sabe cómo utilizar los medios para narrarla, para contarla, que es de lo que se trata, pero también algunas enseñanzas técnicas nos van a venir muy bien y por eso contamos aquí con la presencia de Miguel, que nos va a hablar precisamente de estas cuestiones. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a ti. Bueno, en fotografía y arquitectura es especialmente importante la posibilidad que tenemos y la necesidad que tenemos de controlar la geometría. Y la parte de control como más clásica o que más ha saltado a la vista como convención es la corrección de las líneas verticales, es decir, mantener las líneas verticales como verticales en la imagen independientemente del encuadre. Nosotros podemos ver que en una imagen, en el momento que inclinamos la cámara hacia arriba, nuestras líneas verticales van a converger. Y vamos a ver o a percibir esto como algo un poco erróneo, porque normalmente nuestro cerebro es el que en su reconstrucción de la realidad reconstruye automáticamente las líneas verticales a verticales sin que nosotros nos demos cuenta. Nosotros empezamos a ver convergencia de verticales en imágenes en el momento en el que aparece la fotografía y se capturan estos momentos, por así decirlo, inestables. Con lo cual nosotros vamos a tender a trabajar de manera que se mantengan estables y perceptivamente correctos. Para ello mismo vamos a tener una serie de ayudas técnicas, tanto en la toma de la imagen como en el posproceso. O sea, hay distintas maneras de hacerlo. También es interesante pensar que esta presentación de las líneas verticales del control de la geometría tiene que ver con la representación arquitectónica, con los planos, con los alzados y con la representación de la arquitectura tradicionalmente en el mundo del arte. Esto no quiere decir que no juguemos a veces con lo contrario, con la convergencia de líneas verticales o cuando tenemos puntos de vista muy picados, tanto cenitales como inclinaciones hacia arriba que nos ayuden a potenciar ciertos aspectos del espacio en el que estamos trabajando como en esta foto en la cual vemos una convergencia total de las líneas hacia el centro pero que nos ayuda a dirigir la atención y a describir el espacio de una manera más adecuada con la narrativa del propio reportaje. La herramienta tradicional de la fotografía de arquitectura ha sido la cámara técnica o también se puede llamar cámara de banco óptico que lo que se caracteriza es por tener separados el elemento frontal y el elemento trasero. Y estos elementos se van a poder mover entre sí, no como en una cámara tradicional reflex o en una cámara compacta, etcétera, donde esos elementos están fijos y ya veremos qué vamos a poder conseguir con eso pero lo que vamos a poder, de lo que se va a tratar es de trabajar con esa movilidad entre elementos para conseguir controlar la geometría de la escena. También existe la posibilidad de usar objetivos que se llaman tilt and shift o descentrables que ya no tienen los dos movimientos del plano de la película y del plano del objetivo sino que lo que tienen es una movilidad en el plano del objetivo tanto con movimientos descentrables, verticales y diagonales o movimientos de basculación que van a servir para distintos propósitos pero esta es también otra manera de trabajar en fotografía de arquitectura. ¿Qué es lo que caracteriza, qué es lo que hace posible estos movimientos? Para empezar, que los objetivos que se utilizan con estas cámaras con las cámaras de gran formato, cámaras técnicas y los propios objetivos descentrables lo que tienen es un círculo de cobertura de capacidad de reflejar correctamente la luz en el plano de la película mucho más grande que el propio plano de la película. Nosotros podemos ver como normalmente el círculo de cobertura está adaptado al tamaño del sensor o de la película pero en estos objetivos es mucho más grande con lo cual nosotros vamos a poder mover este círculo y reencuadrar. Para que las líneas verticales de una imagen sean verticales lo que hay que tener en cuenta, lo más básico, es que el plano de la película tiene que ser paralelo a el plano de la escena. Eso y para eso lo que vamos a utilizar son niveles o porque muchas veces a ojo es complicado. Entonces vamos a entrar más profundamente en cómo funciona este descentramiento y cómo lo vamos a conseguir también emular a través de Photoshop en el próximo capítulo. Pero sobre todo en este momento yo creo que es importante que quede claro que eso, tenemos una vía técnica de control de la geometría y también otra vía de posproceso. Y sobre todo tener claro cómo funciona el proceso técnico para poder emularlo en la posproducción. Muchísimas gracias Miguel. Pues en el siguiente vídeo continuaremos en este tema tan interesante también desde la aportación técnica de un experto de cómo controlar el espacio y cómo controlar también la geometría. Gracias y hasta el próximo vídeo.